... Evidentemente va a ser difícil superar la ingeniosa demostración que me precedió y también va a ser difícil superar el impacto que me produjo la exposición de Enoch Aguiar respecto a la sociedad del conocimiento. Yo en el marco de TX Río Limay les quiero hablar de la formación de un sistema educativo global y virtual que ofrece inmensas nuevas posibilidades para la humanidad pero que también plantea algunos problemas que vamos a anunciar. Y ante todo yo querría destacar algunas ideas claves en todo esto, se ha dicho muchas veces que el futuro de la humanidad depende de la educación y por supuesto hoy esto es más verdad que nunca pero al mismo tiempo nos encontramos con la extraña paradoja de que en este momento a escala mundial sobran aulas y faltan escuelas sobra conocimiento y faltan profesores y vamos a tratar de comprender también estas contradicciones y paradojas. Las tecnologías de la información y la comunicación las TIC la internacionalización de las relaciones sociales han abierto la posibilidad de crear un sistema educativo global y virtual ¿cómo aprovechar estas potencialidades para organizar una educación sin fronteras un sistema educativo mundial y gratuito? Esta es la cuestión. Yo lo que quiero colocar aquí la idea de que en realidad todo el potencial, la capacidad de conocimiento para llegar a todo el mundo y educar a todo el mundo ya lo tenemos pero el asunto es cómo desplegar toda esa capacidad y para esto, para analizar esto es necesario no disociar los que son las potencialidades del conocimiento los procesos de desarrollo e inclusive los procesos pedagógicos creo que algo que está ocurriendo en este momento que estamos hablando de tecnología de informática de enseñanza virtual y a veces nos olvidamos de que esto involucra otras cosas lo pedagógico propiamente dicho y también la formación de competencias interpersonales no podemos resolver el problema de la universalización de la educación aún teniendo todo el potencial que tenemos de oferta de programas virtuales de educación si no lo pensamos en términos de un nuevo pacto para el desarrollo para aprovechar toda esa potencialidad que tenemos necesitamos también llegar a un nuevo consenso mundial a un nuevo orden económico mundial ustedes saben que en este mismo momento en que yo estoy hablando millones y millones de personas están intercambiando conocimientos programas educativos pasando por encima de todas las fronteras y que a su vez el mercado de trabajo aún en el mercado del conocimiento del cual habló el doctor Aguiar en realidad hoy funciona de una manera transfronteriza tenemos en este momento 60 millones de trabajadores migrantes la Argentina tiene en este momento cerca de 100.000 graduados de la educación superior argentina en el mundo y toda América Latina tiene cerca de 300.000 graduados universitarios trabajando en el mundo esto da una idea también de la globalización de los recursos humanos las tecnologías de la información la comunicación llegan a los lugares más distantes y como les decía en este momento desde cualquier lugar desde la Antártida desde la Amazonas Brasilera desde Afganistán hay gente que está produciendo conocimiento ofreciendo cursos en fin ahora para consolidar este potencial para realmente aprovechar esta capacidad que tenemos necesitamos tres condiciones primero llegar a acuerdos sobre un currículum global a ustedes les parecerá medio utópico pensar que bueno vamos a tener el mismo plan de estudio acá que en China en la India en otros lugares esto ya está aconteciendo de hecho en el MERCOSUR se han acreditado todas las carreras de agronomía ahora van por las veterinarias de medicina se han llegado a acuerdos sobre contenidos mínimos estándares comunes y hay un currículum común que permite pasar de una facultad de agronomía de Campinas a Buenos Aires a Buenos Aires Mendoza o Cinco Saltos acá en la Universidad del Comahue pero esto está sucediendo ahora en toda la disciplina de hecho la carrera de medicina está avanzando a través de la organización mundial de la salud las academias de medicina las facultades de medicina en la creación de un estándar de un estándar mundial el perfil de un médico mundial global la primera condición entonces el currículum global la segunda crear mecanismos de acreditación de los saberes adquiridos de cualquier manera esto también es original nosotros tenemos ya adolescentes en la Argentina de 12 13 14 años que han ingresado a la universidad pasando por encima de los requisitos formales del diploma secundario tenemos alumnos de este tipo en la Universidad Nacional de Córdoba en la Universidad de Buenos Aires en Mendoza pero esto está ocurriendo en Colombia en Estados Unidos en Brasil pero además nos encontramos con personas que son expertos en ecología y que no pasaron por la universidad y expertos en un montón de cosas fotografía diseño en fin cómo acreditar los saberes de todas estas personas que adquieren el conocimiento de cualquier manera necesitamos crear mecanismos de acreditación no solamente de estas personas que tienen una gran capacidad de autoaprendizaje sino de todos aquellos que estudian de manera virtual allí tenemos serias dificultades aunque ya en Europa la Unión Europea a través del programa de Bolonia ha involucrado a 54 países incluyendo países europeos africanos más allá de la Unión Europea para crear un mecanismo de reconocimiento sin fronteras de todo tipo de conocimiento en el Mercosur académico también se ha avanzado en este sentido en tercer lugar necesitamos capacitar a los docentes y alumnos para aprovechar todo el capital intelectual el capital de conocimiento que hoy existe en el mundo pese a las apariencias y aquí hay mucha gente que sabe y que viene de distintos lugares pese a las apariencias nosotros en la Argentina pero en general en América Latina de que estamos conectados somos modernos y se han dicho acá muchas cosas de hecho ustedes deben saber que existe una gran resistencia en el mundo docente y en el mundo universitario hablo de los profesores para alfabetizarse tecnológicamente y pedagógicamente entonces tenemos una gran disponibilidad de recursos que no se usan por la resistencia que tenemos adentro en el sistema educativo estamos asistiendo a un cambio en el modo de producción y de transmisión de conocimiento pero uno de los obstáculos para aprovechar esta movida estos recursos que ya tenemos a nuestra disposición es la formación de los profesores vamos entonces a una nueva perspectiva a un sistema educativo global y virtual pero la red educativa global implicará crear un espacio interactivo interdisciplinario plurilingüe y multicultural es decir que insertarse en este nuevo mundo implicará adquirir una nueva ciudadanía una nueva identidad una identidad planetaria yo les informo a ustedes que el MERCOSUR del cual formamos parte casi todos los sudamericanos que estamos acá tiene tres idiomas castellano portugués por Brasil y el guaraní por el Paraguay el único país que está cumpliendo con el requisito de manejar los tres idiomas es Paraguay en este momento Paraguay es el país más multilingüe de toda la región pero ya de hecho en casi todas partes están admitiendo enseñanzas bilingües y trilingües incluyendo inclusive las lenguas indígenas locales esta nueva ciudadanía nos permitirá aprovechar todos los recursos existentes y ampliar las posibilidades de aprendizaje de millones de personas y construir y mejorar las competencias de los docentes en el año 1990 todos los países del mundo se reunieron en una cumbre en HOMETIEM y sacaron una declaración proponiendo que para el 2015 todas las niñas y todos los niños tenían que tener completada la educación básica estamos bastante atrasados respecto de esa meta a pesar de que en todos los continentes la educación básica ha avanzado de manera impresionante con estas nuevas perspectivas el aprovechamiento de los recursos virtuales en las redes globales estamos en condiciones de cumplir en 5 años antes del final de la década con la meta de la universalización de la educación básica ahora bien estos recursos que tenemos nos permiten alcanzar a todo el mundo prácticamente en cualquier proyecto de aprendizaje pero aquí tenemos un primer problema que los invito a pensarlo creo que cada uno de ustedes debe tener sus ideas al respecto de si realmente podemos reemplazar gran parte de lo que se da en la escuela o en la universidad por los sistemas de información virtual yo propongo este análisis esta argumentación el 80 90% de lo que se enseña en la universidad es información que está en los libros y que cada vez más se pueden adquirir de manera más rápida a través de los sistemas de información de hecho esto ya se está aplicando por ejemplo programas de enseñanza de diseño para una facultad de arquitectura que antes llevaba 4 años ahora un adolescente de 16 años en 3 meses con un autocad está realizando diseño ¿no? lo mismo podríamos decir de programas de contabilidad y de muchas otras cosas pero aparece la cuestión de saber si podemos realmente reemplazar todos los aspectos de la transmisión de conocimientos que se dan en la escuela en la universidad actual a través del sistema de información y yo les hago esta afirmación todo aquello que es información conocimiento descriptivo efectivamente va a poder ser reemplazado totalmente por las máquinas inteligentes ¿y qué es lo que queda para el docente? ¿cuál es la función del profesor? enseñar a pensar enseñar a convivir transmitir valores de responsabilidad social iniciarlo en la creatividad enseñar a resolver problemas o sea que en el sistema educativo global tenemos que conservar una perspectiva por lo menos bimodal donde una parte va a tratar de utilizar al máximo los recursos del sistema de información pero otra parte del sistema educativo tiene que seguir vinculado profundamente a la transmisión de competencias educativas básicas que requiere relaciones interpersonales yo afirmo que estamos muy cerca de poder cumplir una utopía de uno de los iniciadores de la pedagogía moderna de Amos Comenius que él propuso ya en el siglo 16 como programa de la humanidad educación de todos y para todos este es el programa pero nos queda por ver si este proceso de universalización de la educación va a servir realmente a modificar las condiciones actuales del desarrollo de la humanidad y yo sostengo para no disociar la educación del desarrollo que a su vez necesitamos un nuevo pacto mundial para el desarrollo yo creo que ese es el obstáculo fundamental que tenemos todos los que estamos acá y los que se han preocupado un poco por informarse al respecto saben que la humanidad actual tiene los recursos científicos tecnológicos para resolver la mayor parte de los problemas pero no nos ponemos de acuerdo para realmente llevar a cabo programas que permitan realizar los objetivos de pleno empleo bienestar crecimiento económico para la mayoría de la humanidad existen muchos proyectos e ideas de especialistas y organismos internacionales para avanzar hacia una estrategia de desarrollo mundial convergente pero eso evidentemente depende de decisiones políticas que están en trámites y que requieren largos procesos de maduración desde el punto de vista de la educación los que estamos en el campo educacional sabemos que hoy tenemos un capital enorme que estamos en condiciones de aprovechar pero esto requiere inclusive a nivel de los responsables de la educación ministerios de educación direcciones de escuelas una nueva política del conocimiento yo creo que los responsables de los sistemas educativos ministros directores inspectores ya no pueden pensar que su rol es administrar escuelas o administrar planes de estudios o administrar docentes creo que el nuevo rol de la educación es gestionar conocimiento y aprovechar todo el capital intelectual disponible en este momento en la humanidad a través de las redes de la información eso es todo ha 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 Gracias.